bienvenidos queridos amigos una vez más a este su canal si todavía no lo han hecho yo le invito a suscribirse para que sean parte de esta gran familia comencemos la castillo la dueña de este bar es una mujer luchadora que ha criado a su hija ella sola la cual esconde un oscuro secreto el cual no quiere contarle ni siquiera su vida joven que acaba de llegar al bar es el novio de mariano se llama fabricio y está al junto de su padre cerrando un negocio en ese lugar aquí podemos ver que marian le hace una llamada y él se encuentra hablando con ella mientras su padre está cerrando el trato que fue a hacer a ese lugar marian le responde que por qué no le había contestado el teléfono y él le dice que en el lugar donde él está pues hay mucho ruido ya le dice a su novio fabricio que deben juntarse en su casa para ella presentarle a su madre pues hace mucho tiempo que fabricio le presentó los padres de él a ella ahora es momento en que ella haga lo mismo día siguiente podemos ver de que marian le dice a fabricio que no le toque el tema de su trabajo pues le dice que su madre es chef en un restaurante le dice que por favor trate de no abundar en el trabajo de su madre de ser ella se avergüenza del trabajo de su madre pero lo que ella no sabe que en el bar que estaba fabricio el mundo de su padre era en el bar que trabaja su madre es inmediatamente fabricio la ve se queda estupefacto pues él cree que ella es una chef pero se da cuenta de que verdaderamente ella es la mujer encargada del bar donde él estaba con su padre la noche anterior no queridos amigos y hasta aquí este vídeo le ha gustado no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones continuamos adelante podemos ver que fabricio se encuentra hablando con uno de sus amigos y él está enojado con marian pues él cree que ella le ha mentido acerca del trabajo de su madre pero aquí podemos ver que la hermana de fabricio los cuales quedaron de juntarse en el dicho para tomarse un café aquí podemos ver que ella se queda detrás de su hermano y está escuchando toda la conversación que él está hablando con su amigo y ella se queda estupefacta al escuchar que la madre de marian trabaja en un bar pero justo en ese momento marieta venía a traerle la carta de pedido y en ese momento ya saluda a su hermana la cual inmediatamente se hace como que acaba de llegar y se sienta con su hermano pero su hermano fabricio no sabe que ella se tiró toda la conversación queridos amigos por otro lado ángela la madre de marian está asustada pues uno delincuente llegaron a su bar y la han amenazado pues quieren que ella le pague piso esto quiere decir que ellos van a llevar cierto negocio sucio al bar de ella para sacar beneficio de ese bar debe destacar que en tiempos atrás delincuentes pues iban a ciertos restaurantes y bares de personas honestas y lo manipulaban amenazándolo con quitarle la vida a ellos y a sus familiares para ello sacar provecho de sus bares es una situación similar la que está viviendo ángela castillo luego de esto podemos ver que ángela castillo se encuentra en el dicho y está conversando con don tomás pues al parecer en tiempos atrás ella le había contado don tomás todo lo que había pasado y el secreto de ella por ende don tomás lo conoce al parecer en tiempos atrás ella pasó por ciertas situaciones que marcaron su vida pero su hija no conoce nada de esto y don tomás le aconseja que hable con su hija y quizás así ella puede entender el dolor que su madre ha cargado todos estos años queridos amigos hemos llegado al final de este vídeo si te ha gustado no olvides suscribirte a este canal activar la campanita de notificaciones para que sea de los primeros recibieron nuestros contenidos así que ya ustedes saben hasta la próxima